Y si quieres darte un tiempo, pínsalo y te lo daré Yo no te obligo, y si quieres pues quedamos como amigos Porque al fin de acabo dices que no te sientes bien conmigo Y si no fui suficiente, solo te pido disculpas Come toda relación, claro yo tengo la culpa Dices que me vaya bien a mí, pues no tengo nada que ofrecerte Que cantarte un tonto free, dices que está mejor que estás feliz Baby, yo no te creo, pero ve, sigue así Después te darás cuenta que conmigo sí eres feliz Porque nadie más te dará lo que yo te hago sentir Si tomas la decisión de irte lo entiendo De mi parte solo queda decir lo siento Está bien, no te preocupes baby, sigue tu camino Sacarte de mi vida, de eso se encargará el destino Las personas tienen razón, soy cantante, soy de barrio Búscate un ingeniero, un abogado o empresario Eres muy hermosa, asegura mucho detrás de ti Dale, inténtalo, puede que te hagan feliz Y si pasa lo contrario, te fallan, te hacen llorar No importa la hora que sea, baby, me puedes llamar Yo siempre estaré pendiente y aunque no vivo en tu mente El tiempo no cambiará lo que mi cora por ti siente Siempre estaré presente, las cosas que uno ama no se tiran fácilmente Desde que te vi me hiciste diferente, ahora solo queda tirar pa'l frente Como siempre lo hago, así no estés conmigo Yo siempre estaré a tu lado Pendiente a tus mensajes porque sabes que te extraño Antes era tu enamorado, ahora solo soy un extraño Te llegué a amar como nadie había amado Y si somos amigos, siempre yo te cuidaré Fue una promesa y no te fallaré Y si te sientes seguro en volver No tardes my girl, que yo aquí te esperaré Perdón si soy muy terco Pero mi padre me enseñó a notarme por vencido Me dijo que si doy todo de mí Lo que me propongo lo consigo Me alegro al ver tus mensajes, tus audios, qué belleza Eres muy hermosa, de los pies a la cabeza Estar en tus logros, aunque sea de lejos Con verte sonreír, para mí es un privilegio Pongo mis cartas sobre la mesa Mi madre me enseñó a hacerlo todo con fineza Si sientes que es la indicada Entra en peligro, así te conviertas en presa Eres mi sueño y no quiero despertar De ese mundo que me llegue a enamorar Eres mi margarita que no dejaré que se llegue a marchitar Si estoy loco, al cantarle al amor Es lo más bello, porque de amor nos hizo Dios Eres mi prosa, la melodía de mis letras Eres el único pensamiento que anda por mi cabeza Eres la estrella que brilla en mi ventana Eres el sol que sale por la mañana Eres tan linda como una manzana Viéndote de frente, dime quién no pecara Quién no se haría ilusiones Yo conocí tu cuerpo, tus labios y tus versiones Yo conocí tus gustos, tus emociones y temores Te soy sincero, quisiera volver al pasado Para decirte que te quiero y no te vayas Porque el tiempo lo cura todo Yo voy a cuidarte como a su manado un lobo Que no sufran nuestros bobos Yo te sacaré de lodo Voy a hacer lo imposible Para conquistarte de algún modo Estoy tratando de olvidarte Pero también ando esperándote El día tiene 24 horas, 16 pienso en ti y 8 Soño contigo, eres tu mi abrigo En las noches que solo hablo conmigo Hay cosas que suceden solo una vez Como mi alma deseando que te vuelva a ver Yo no me enamoré de ti, vi por tu cuerpo Me enamoré por tu sonrisa Me enamoré por tus ojos Y es como me miras Si te vieras con mis ojos Te darías cuenta Como eres de perfecto Como eres de perfecto